¡Ay, chicarcas! ¡Ay, préstame tu sombrero! No, es el de mago Ay, ¿y qué es o qué? ¿Por qué no me lo puedes poner? Es que voy a parecer a chicarquitas, mira, ahí va a estar chicarquitas, mira ¿A chicarquitas? Es el chicarquitas Saluda, chicarquitas Igualito a ti de orejones Ay, no hablas, yo traigo el micrófono Dale un beso a Tania, chicarquitas, mira ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, qué hermoso! Es el chicarquitas ¿Me lo puedo llevar a mi casa? Sí, ¿quieres ir con Tania? Uy, no se pierdan el show del mago chicarca, se vale ¡Ay, vale, mi bebé! Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando ricacachá Ricacachá, ricacachá, ricacachá Y se llaman en mar, chachachá, chachá De un platillo volador ¿Qué dijeron? Ya llegaron los extraterrestres No, si ya iban a llamar a Jaime Mausa No, no soy Ete Soy Ete El chicarquitas El rey de la magia El mero, mero, maromero Ahora les voy a hacer magia de otro mundo De otro planeta Mi Tania, pásenle, mi Tania Bienvenida, mi Tania Bienvenido Hola, Tania, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien Oiga, ¿se acuerda cómo le hacía el Ete? Ete No tiene por ahí un teléfono que me preste Pues, este es mío Préstamelo para llamar a mi casa Pero no te tardas No, no me tardo, nadita, rapidito Te lo presto, rápido A ver, a ver Tiene wifi ¿Wifi? Sí, ese wifi de la cosa Pues, no, no tiene Oye, mire, está llamando Ay, es para mí Dice novio, espérame Le contesto No, 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 no Es mío, no Bueno ¿Qué hubo el hijo? ¿Cómo me ves? Mira, aquí estoy con la Tania ¿Quién sabe ser chicarcas? Nada, ahorita te la paso Bienvenido a mi show ¿Quieres participar en el show? Es mi teléfono Órale, no me cuelgues Espérame, mi Tania, mire Es mi teléfono Déjelo, déjelo Ahí quedate Espérame Espera, no cuelgues, no cuelgues Mire, mi Tania Mete aquí su bracito ¿Meto qué? Ay, no, el brazo no lo va a poder meter Porque todavía hay sangre Ay, ¿qué hiciste? Sangre del show pasado ¿Qué hiciste, chicarcas? Mire, mejor lo que vamos a hacer Es pedirle a su novia A ver, saca el bracito, hijo Ahí está sacando el bracito, mire Hola Pero lo vamos a desaparecer Y lo vamos a meter No me cuelgues, hijo ¿Qué vas a desaparecer? ¿En mi teléfono? Confía en mí, soy mago Mire, lo vamos a meter en esta caja Ahí mágica No tengo mis contactos No, no, no Ahí déjelo Del contacto ahorita Le vamos a pasar una cinta adhesiva Ahí está Lo vamos a poner y mire Cheque No Mire Ay Amorcito corazón Ay, si soy mago Es un carpintero Ahí va, eh Ahora no Le damos, le damos Lo partimos Ay, no te vayas a mover, hijo Ahí sigue Lo vas a partir en la mirada No Tiene mi teléfono A ver Vamos a echarle más poder Porque no agarro, mire Ay, le falta gasolina Ay, mi teléfono Ay, está enterito todavía Todavía aguanta, mire No seas asado ¿Sigues ahí, hijo? Que no le dolió Ahorita se lo pego, mi Tania Mire, yo tengo aquí una varita mágica, mire Un pase mágico Espera Lo vamos a pegar aquí, mire Ahí está la varita mágica Ay, sí Ya no voy a escuchar nada Mire, ahí lo vamos a pegar Ahí está pegado Es suyo Ay, bueno Mejor lo vamos a pegar, mire Ay, ahí Ahí está pegadito Me costó ¿Me lo vas a pagar? No, que le voy a pagar A lo mejor la doy hasta uno con tiempo aire nuevo No, no, no Pero yo quiero igualito El mismo modelo Porque ya no existe Bueno, pues vamos a desaparecer al novio ¿No desaparecemos? Sí Préstemelo, Tania Préstemelo El novio no nos desaparece Échelo, mire Mire, mire lo que va a pasar aquí Ahí metemos el celular Ay, mire Ahí va ¡Ah! ¿Qué te pasa? Mire ¿Qué? Sí Sí ¡No! Ándale 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 ¿Quién le quiere pegar? ¿Quién le quiere pegar? Pájese, pásate Ándale No, ya no le pegues Ándale Ahí está su celular Levántese Porque mire No le pasó nada Mire, lo voy a sacar nuevecito, mire Pero si le acabas de dar martillazos Este nuevecito Pues ya desapareció el novio Soy mago Magazo El aplauso para el mago Porque ya desapareció el novio A ver ¿Cuál aplauso? ¿Qué tal? Si quiero mi teléfono entero Mire, lo que vamos a necesitar ahorita es un cerillo ¿Trae un cerillo? No, no fumo Yo tampoco A ver, mándenme un cerillo Tienen por ahí Mándenme un cerillo Pero en mi teléfono Ahí está mi cerillo, mire Ahí ya se hace, hijo Oiga, ¿saben por qué les dicen cerillos? ¿Por qué? Porque si no les dan propinas, se encienden Toma, hijo Gracias ¡Oh! Ahora sí ¡Qué buena propina! Ahí traemos todo el super, mire Todo el super Acá Ay, qué descanso me lo compró Mire, vamos a hacer una cenita romántica ¿Qué me vas a hacer? Le voy a hacer algo A mí me encanta comer Algo de cenar, ahí déjelo Así que, ¿qué me vas a preparar? Vamos a preparar Primero vamos a prender el cerillo El cerillo para la velada romántica Ahí está, mire ¿Velada romántica? Es una veladita romántica, ¿no? ¿Con quién? Con usted Como ya desaparecía el novio ¡Ja! Mire, 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 mire Pues me tienes que sorprender Miren, miren ¡Mira! ¡Oh! Ahí va, vamos a hacer Arbanos fáciles Puede llevar todo ¡Ay, no! Soy mago, no vendedor A ver, Tania Vamos a hacer ¿Qué no vas a preparar? Miren, tengo aquí Pásenlo para acá, miren Chícharos ¿Qué más? ¡Ay, qué ricos! Elotes Y ensalada de verduras ¿Cuál le gusta? Los... Chícharos Los chícharos Miren, vamos a abrir aquí Los chícharos Los chícharos Los vamos a abrir Mostrar Ahí está Mostramos Que no vas a ir chícharos ¿Cuál otro le gusta? Eh, me gusta, me gusta El elote El elote, sosténgalo Sosténgalo así Ahí agarren No le va a pesar No le va a pesar nada Sosténgalo Ay, Dios Mire, vamos a hacer aquí La ensalada De verduras Ah, y el elote Acá No hay nada Sí, mago Y usted pidió los elotes Por eso de los elotes Oiga, a propósito Seguirá el novio en la línea Pues ya lo aplastó Ya lo desaparecí Ahí va Elotes, mire Elotes 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 que traen algo Acá adentro, mire 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 Agazo, mire Miren ¿Es mi teléfono? Ahí está, mire Ahí está sonando Seguirá todavía el novio ahí Ahí, a lo mejor Uta le llama Se lo aplauso Que por lo menos Que aplauda No desde lejos Ahí está llamando Ahí está llamando A ver si no se enojó conmigo Ya, córtele Luego le hacemos otra cosa Bueno Miren, mejor vamos a hacer magia aquí A ver No me responde Luego le hablas, hijo Está trabajando Está en el show Miren Unos huevitos, mire Vamos a Mire, vamos a hacer esto Es más, vamos a hacer una cosa ¿Qué? ¿Nos echamos una salsa, mi Tania? Órale Va, una salsa ¡Nada de esa no! De esta roja o verde ¿Cuál quieres? Ah, la roja Soy mago, no taquero Miren, vamos a hacer esto ¿Pero qué? Miren, miren ¿Pero por qué lo echaste aquí? A ver, miren, miren Bueno, ahí de acá, miren ¿De qué más? No voy a poner la mano Soy menso No sé, tonto Un huevo, fíjese Huevo Lo vamos a poner aquí en la mano Polvos mágicos ¿Dónde está el huevo? Polvos mágicos Polvos mágicos Y desapareció el huevo ¿Usted también quiere polvos mágicos? Le ponemos polvos mágicos a Tania Uno, dos Así como Uno, dos Miren No, miren Eso Ah, yo quiero ponerte un huevo No, no me voy a poner nada Mire, Tania Vamos a hacer Mire La bola levitatoria La bola levitatoria Miren Ahí está Es la bola Abajo, paola Abajo, paola Ahí Si fuera bola Escucharon Si fuera bola Pues todavía me haría caso ¿No? Mire, mi Tania Meta la mano aquí No, mejor no la vaya a meter ¿Por qué no? No le vaya a pasar algo Porque es peligroso Ay, me cuidaste Qué lindo Mire, mire Ah Ay, Tania ¿Qué tal si le hubiera metido usted? ¿Le hubiera pasado algo? ¿Qué le dijo que no? Mi Tania ¿A poco no está bien guapo? ¿A poco no? Mire, traje mi espejito Mire, mi espejito Espejito, espejito Mire, traje mi espejito ¿Quién es el más bonito? No te contesto Pues tú, chicarcas ¡Bravo! ¡Bravo, por favor! 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 ¡Bravo, mi Tania! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué lucha! En este desafío nos va a estorbar la ropa. ¡Rapidez para vestirse! Sus muelas soportarán un peso increíble en el show de Fuerza Dental. ¡Tiempo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y llegó la hora de sacar esa valentía en la tirolesa! ¡En unos momentos en Ceballe!